En estos tiempos de zazobra y abatimiento, la izquierda española necesita una nueva voz. En El Intermedio nos hemos propuesto encontrarla. Si quieres ser la nueva voz de la izquierda, estate atento, porque próximamente explicaremos cómo enviar tus vídeos para participar en este novedoso talent show. La voz ya es historia. Llega a la televisión la O. Próximamente en El Intermedio.